5, 6, 7, 8 Siga, muy bien Muy bien, pero no se tienen que mirar los pies cuando están bailando Y vos te tenés que parar un poco más así, ahí, perfecto Bueno, ya, yo estuve pensando algunos pasos y no sé si les guste, eso sí 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Me encanta Me encanta, Luna, son buenísimos Bueno, a ver qué os parecen estos pasos que son míos 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, trombo ¿Y qué parecen? ¡Guau, muy lindo! ¿Sí? No me gustan ¿Por qué? Porque no van con el ritmo, Jim Para poner esos pasos hay que cambiar la canción Nos costó mucho elegir la canción, no la vamos a cambiar ahora Bueno, por eso hay que hacer una coreografía más dinámica como para que vaya con la música Bueno, para mí estos pasos son perfectos Además son los que necesitamos para que nos destaquen Yo estoy a favor de todo lo que signifique destacarnos Pero esos pasos yo los encuentro muy fáciles A ver Yo apostaría por algo mucho más complejo Presten atención 5, 6, 7, 8, y 1, 2, 3, 5, 4, 5, 6, 7, 8, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, trombo, 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 suelo, subo, va Podría seguir toda la tarde, pero somos un equipo Wow, la verdad es que todos los pasos están increíbles Yo creo que la coreografía debería tener algo de cada uno ¿Cómo ven? Sí Para mí debería ser algo más complejo Por ejemplo Algo así Cinco, seis, siete, ocho. Está padrísimo, pero yo creo que eso podemos hacer en otra competencia. Al revés. Para mí ahora tenemos que sobresalir para pasar a la próxima estancia. Igual yo te entiendo si tienes miedo de tomar el riesgo. No, es que no es que tenga miedo o no tenga miedo, Mateo. Es que tú quieres ser un protagonista y siempre quieres estar enfrente de todos, ¿verdad? Bueno, yo no creo así. Yo creo que hagas algo más sencillo para que nos salga a todos muy bien y rápido. No, para mí sigue siendo miedo. Sobre todo es un paso que se puede hacer tranquilamente en pareja. ¿Me ayudas a demostrarlo a tu amiguito? Dale. ¿Nos pueden dejar un poco de espacio, por favor? Sí. Gracias. Un poquito. Cinco, seis, siete, ocho. ¿Qué haces en el equipo de Luna? ¿Qué? ¿No me pensás contestar? No entiendo. Yo no te tengo que dar ninguna explicación. No soy más tu novia y no estoy más en tu equipo. La verdad no me esperaba esta actitud tuya, pero bueno, me decepcionás una vez más. Yo tampoco esperaba otras actitudes de tu parte. ¿Quién desoficionó a quién? Bueno, yo creo que yo mejor me voy, ¿no? Porque esto es como muy íntimo. Adiós. Oye, hay códigos que se respetan, Lunita. Sabés perfectamente que Mateo siempre fue mi pareja en todas las competencias. No podés llevar todo a tu equipo. Yo no me llevé a nadie, ¿ok? Él fue el que vino al equipo y dijo que quería estar con nosotros. Es cierto. Yo le pedí a Luna de estar en su equipo. Mateo se va a arrepentir muchísimo de lo que está haciendo. Nadie en el mundo traiciona a Ambar Smith. Cinco, seis, siete, Eva. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tres, cuatro. Hay muy poco...